El tema de la semáforización en relación a la pandemia es cómo llevarlo a la vida real. Si tú vas a un cruce donde no existe una alta afluencia de carros o personas, pues no existe un semáforo. En ese momento tú puedes transitar, por supuesto con cuidado, pero puedes transitar sin tener una semáforización. Si tú estás en un cruce vial, tienes un semáforo. Cuando está en verde, significa que debes de pasar. El tema es que debes de pasar con precaución. En México estamos en un semáforo verde, y como nos han enseñado los semáforos, en verde es seguir. El tema es que estamos en un semáforo. Sigue habiendo un tránsito fuerte, sigue habiendo casos importantes que caen en el hospital, sigue habiendo transmisión del virus SARS-CoV-2, entonces debemos de estar con un semáforo. En el momento que la pandemia se controle, en el momento que la pandemia o el SARS-CoV-2 se aparte sin tener estas variantes que nos causan estragos y la vacunación tiene una protección completa, entonces ya sabemos cada cuando hay que vacunarse y tenemos todo con claridad. En ese momento que se controlen la gravedad y la hospitalización, el semáforo, por supuesto, se va a evitar y ya no va a estar. Entonces vamos a regresar a nuestra vida normal, a la vida de antes. Lo que es muy importante saber es que si tú tienes sintomatología respiratoria hoy relacionada al tema de la enfermedad de COVID-19, pues es importante que acudas al médico para que te hagan una revisión y un diagnóstico. Todos somos corresponsables de lo que está sucediendo en relación a la pandemia y lo que está pasando con estos nuevos casos y estas nuevas variantes. Entonces no bajemos la guardia y continuemos con estas medidas preventivas. ¡Suscríbete al canal!